Hola, mi nombre es Adam Coulter y yo soy el editor de un website se llama Cruise Critic. Me encantan los cruceros porque las experiencias son tan variedad. Por ejemplo, estaba en Patagonia y vi las glaciares barrián. Bucé en Galápagos con tiburones, he estado husky, un trineo en Noruega, visitado un pequeño pueblo en las Filipinas y he visto a mis hijos aprender a bucear en Santorini. Buenas tardes, soy Arturo Poneagua. Llevo muchos años describiendo sus barcos de crucero y he tenido la oportunidad de navegar en muchos de ellos. Lo que me llevó primero a los cruceros fue su leyenda, después sus aspectos técnicos, su majestuosidad, su tamaño, su velocidad y al final me convertí en un crucero en pedernillo, en un crucero ávido. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo puedes ver desde un barco de crucero. La Antártida, Santorini, los fiordos... porque solo puedes sentir el viento cuando estás en la proa de un barco. Y todo esto comiendo de maravilla y compartiendo uno de los mejores tesoros de los barcos, que son los otros pasajeros. Los cruceros van a volver más pronto que tarde. Disfruta de ellos. Hola, soy Hermine Isabel. Hice muchos viajes en barcos y cada uno de ellos con su belleza luminosa me han llevado en todos los rincones del planeta. En recorridos espectaculares que me han permitido contemplar joyas urbanas y naturales, sin olvidar el perfume del mar, las olas y la estela que se lleva a tu pensamiento. Me encantan los barcos pequeños que permiten visitar lugares recónditos con pocos pasajeros, pero sí te permite hacer una gran cantidad de amistades. Hola, soy Félix González, editor de infocruceros.com. Hace más de 20 años hice mi primer crucero y desde entonces llevo más de 100. La verdad es que lo que más me gusta de hacer cruceros es la sensación de no saber en qué lugar del mundo estás, esa desconexión total con la rutina cuando estás en alta mar. Además, me encanta la sensación de estar en un barco lleno de toboganes, diversiones, piscinas de surf, rocódromos y que el resto del mundo parece no enterarse ni siquiera que existe. Me siento un auténtico privilegiado. Para mí, hacer cruceros es un privilegio. Hola, soy Patricia Castán. Llevo más de 20 años escribiendo sobre cruceros en el periódico de Cataluña, colaborando con Cruces News también. Y la verdad es que vivo al lado del Mediterráneo y a los cruceros descubrí una forma diferente de viajar, de asomarme al mundo, de hacer amigos, de conocer otras culturas y estoy deseando que llegue el momento de volver a poder disfrutar de esas experiencias. Hola, soy Ricardo Marengo. Soy un fanático de los cruceros desde muy chico y llevo ya recorridas unas 50.000 millas náuticas. O sea, serían dos vueltas al mundo. Pero bueno, he conocido lugares maravillosos, gente increíble y he disfrutado de la mejor forma de viajar, porque navegar es viajar con placer. Hola, soy Virginia López de Cruces News. Mi dedicación profesional al mundo del crucero ha enriquecido muchísimo mi experiencia viajera. He visitado lugares como Camboya o el Mekong en un crucero fluvial, lugares en Asia como Corón o Saba, un glaciar en el norte, un géiser en Islandia. Viajar en crucero es una experiencia inolvidable. Me quedan muchas millas por navegar.